Música 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 Yo se muy bien que es lo que le gusta a Lucio A ti ya se callan la jeta Desgraciado Que tal personas y gatas como estan La verdad es que estoy un poco Un poco nervioso Porque voy a contestar preguntas en Facebook Por eso me vesti de azul Y pues también quiero decirles que Que rayos Que va que Me encanta Que tal personas y gatas como estan bienvenidos sean soy Lucio Que va que ustedes no creen Sienten que hay un poquito de calor Pues osea que Bienvenidos sean a un sin aquí responde Bueno yo puse la imagen en Facebook Burrelo que tal Asi tu sabes Lucio responde preguntas De Facebook por eso me vesti de De azul pues comence Te amas Que tipo de música te gusta A mi el estilo de música No me cuadra Por mi si tiene buena letra Lucio porque eres tan sexy Pues no tengo idea Te amo Chavi Que te inspiro a ser Youtube bebe No se esa Ese afán por la plata Ustedes no les llega por la mente La plata siendo Youtube No gaspo que eres un gaspo Que con Youtube no se gana nada Ehhh Me inspiró no se porque yo quería asi como Sacar toda esa locura Que llevo asi Llevo asi dentro Que yo digo Pues vamos a sacar Esta locura pal Pues eso fue lo que me inspiró A hacer reir a la gente Chama una heladeria weon Una heladeria Te pintarias el pelo morado Me pintaria el pelo morado weon Sin palabras No prometo nada No prometo nada No anticipo nada Ahi te la dejo Pues ahi te la dejo ¿Quién te gusta? Pues me gusta el te frio ¿Que tanto significa tus fans para ti? Pues significa mucho Pues en realidad A veces cuando me he sentido mal Y entonces Al abrir tu Facebook Al abrir tus redes sociales Y ves a los fans asi No que Lucio que eres burde sexy Burde lo que están Eso emotiva demasiado Y me hacen dol En serio Significa mucho para mi Y lo del nombre Yo no soy fan De ponerle nombres a nadie Pero si Puede ser asi Losers Losers Aunque yo no le pongo Nombre a nada Porque osea me parece x Pues pero en tal caso Si seria loser ¿Eda tienes? Tengo 18 años Casi 19 No mentira Tengo 13 Ojalá tuviera 13 Dirias algo con una fan menor que tu ¿Tu crees que yo veo una chama por ahi? No este es youtuber No eres youtuber Super chavo pescado contigo Que te atropelle un camion Osea claro que Que tendria algo con una fan ¿Que es lo que hacia antes de ser youtuber? ¿Que hacia antes de ser youtuber? ¿Que hacia antes de ser youtuber? Creo que no lo quiero decir Esas de esos youtubers que no tienen humildad ¿Que opinas sobre esos youtubers? Bueno Bien por ellos pues Bien por ellos porque un dia de estos No teniendo humildad Se van a estrellar como un huevo Asi tu vista del video del geometry dash que yo hice Asi mismito se van a estrellar esos youtubers Porque la vida es justa weon La vida es justa Para aquel que este haciendo cosas malas Cosas malas le van a pasar ¿Que opinan tus padres al respecto? Osea que opinan sobre que haces videos para youtube y asi? Puede decirse que Me aceptan Y a la vez no Osea Me aceptan Porque Osea No es que me aceptan Les da igual Osea normal pues Y a la vez no porque Osea lo que pasa es que yo grito Y son las Casi 12 de la noche Entonces esto es lo que No la No le aceptan Que yo esta gritando A las 12 de la noche ¿Cual es tu mayor sueño? Mi mayor sueño es tener Ademas de Un canal en radio Sobre leyendas Y mitos Y conspiraciones Y Mi propio Programa de televisión Que sea de la misma temática Ademas de llegar a la política Porque este gobierno Que no hace nada ¿Como te sientes siendo youtuber? Lavo los platos Tengo diarrea Igualmente duermo Como Osea normal ¿Cual ha sido su mejor experiencia Siendo youtubers? Nuestras mejores experiencias Al menos en lo personal Son las convivencias En las convivencias Es cuando se ve a la gente de verdad Que te sigue Que te ve Harias twerking en la calle ¿Me estas besando? Ven Insolente Que no saben que hacer con su vida Y es ser cruel Y es ser cruel Me hiciste salir de mi casa Me hiciste salir a la calle Donde estan los ampas Aquí estan los ampas Y tu me hiciste salir de esta vaina ¿Por qué te gusta pintarte el pelo? Me gusta pintarme el pelo Porque yo soy una persona De las que dice Que el cuervo de uno Es un cuadro Es un cuadro Es un cuadro en blanco Y ahí tu tienes que pintar Claro no soy gay Pues Al menos es ¿El negro es tu mejor amigo? Pues mis mejores amigos Son Los de Senasi Es y Juan Pablo El negro Si te refieres al negro Si es mi mejor amigo Si es mi mejor amigo también pues ¿Por qué los muchachos dicen que eres gay? ¿Por qué dicen que soy gay? ¿Por qué me expreso? ¿Y por qué me pinto el pelo? Entonces por eso dicen que soy gay Pero en realidad no soy gay En realidad me gustan las chamas Cualidades de una chica perfecta Bueno chamas Una cualidad de una chica perfecta Es que Al menos para mi Es que No sea tan loca Exagerada Como yo Que entienda las situaciones Y que entienda que yo también necesito amigas No sea tan celosa Porque no me... O sea Ajá los celos es bonito Ajá es bonito Pero no me gustan En el exceso entienden Que esta Que la otra Me gusta ¿No? Tuviste época gamer Tu época gamer ¡Ay! ¡Corre! ¡Ay! ¡Las más verditas! ¡Las más verdes! ¡Ay! No quiero hablar de eso ¿Qué es lo más importante en tu vida? Ya este se nace y dice que... Ah que hay Lo más importante en mi vida Es no fracasar en ella Eso es lo más importante en mi vida ahorita No fracasar en mi vida ¿Qué es lo más vergonzoso que te ha pasado en la calle? Pues ninguno veo Porque o sea no Y yo me cae en una broma Cosas que si me ha pasado Que... Que me caigo Que grito Que... Que a veces paso la calle y casi me van a atropellar Todas esas vainas No me dan pena Porque a mi no me da pena nada Entonces... No tengo nada vergonzoso No soy normal ¡Hola! Hoy presentaremos la cosa más extraña que le gusta a Lucius Necesitaremos una taza Una cuchara Harina de maíz Azúcar Queso rallado Ahora procediremos a hacer la cosa más extraña Tomaremos la taza Y pondremos una cucharada de harina de maíz Una Una Ahora agarraremos la azúcar Y pondremos una cucharada de azúcar en la misma taza Dos Ahora tomaremos el queso rallado y haremos lo mismo y lo pondremos en la taza Tres Ahora revolveremos y lo disfrutaremos ¿Qué es lo que te pone más sentimental? Estaba en una heladería De pana En una heladería Se me salen los sentimientos Me desahogo con la primera persona que veo Así pues Osea yo me siento así en una heladería weón Esa es mi debilidad Las heladerías Y obvio los helados Si Lucius es un personaje ¿Cómo eres en la vida real? ¿Por qué te decidiste a llamarte Lucius? Lucius es un personaje Y ese personaje es Lucius De bolas ¿no? Bueno pero como sea Orlando es más normal Tú puedes hablar con él libremente Bueno con Lucius también también No Con Lucius también se puede hablar normalmente A menos que te eche un grito Pero si, Lucius es un personaje Orlando es más tranquilo Más normal También está tronado Pero es más normal Al menos puedes hablar con él Normalmente Si una persona te va a regalar una Harley Pero te tienes que quedar pelón ¿Qué decisión tomaría? El pelo crece weón Osea el pelo crece O puedo estar otro año más sin cortarme el pelo Una Harley no se puede perder Te puedo hablar así que voy a aceptar una Harley Pero porque dice Preguntas cosas obvias Bueno perros y gatas Esto ha sido todo por el video de hoy Ojalá les haya gustado y le den un like Recuerda seguir en nuestras redes sociales En Facebook, Twitter y preguntarnos en Aquí abajito dejaré mi Facebook personal Para que me agregues y me etiquetes Y yo acepte 6 y todo esa web Sin más nada que decir Tengo que decir también que actualizo todos los lunes Soy Lucius Descansen Y sueñen con los angelitos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!